Bueno, Tommy, vamos ahora, después de viajar, a jugar, porque enseguida nos vamos a meter en los temas más duros. Lo que estamos haciendo es un poco hacerte salir con una sonrisa de casa antes de meterte de lleno en la realidad. Vamos ahora a jugar, Tommy, sí, porque tenés tiempo de jugar con nosotros, mostramos tu mensaje al aire, después de las 10 de la mañana podés hacerlo y seguís participando para el sorteo de mañana viernes, Tommy. Jugamos primero, a ver. Con muchos premios de mañana, pero acordate que sorteamos. ¿Vos te acuerdas el smartphone de ayer? Sí. Se va mañana, el smartphone para adultos, bueno, se va mañana. También se van los dos kilos de helado, de la semana del helado artesanal. Muy bien. Así que también estamos subiendo los panquecos de Germán y las cremas de Stader. Alto sorteo en el día de mañana. Vamos directamente con el desafío de hoy, que es este. A ver, es re que te fácil. Ya sé cuál es, ya sé cuál es. ¿Cuál es? Bueno, bueno, bueno. Para eso, tratá de no adelantarte porque todavía no dirán que así. Ya se sabe esto, ya está. ¿Qué voy a hacer? Hay que sacarlo muy rápido porque... ¿Cuál es el emoticón que se repite? Ay, chico, la verdad que acá todo bien, pero acá va a correr sangre. Esto se va a poner... Sí, 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 sí. Yo entiendo que él tenga que ser un personaje de Benetongo, yo no entiendo, que tiene que figurar porque le dijeron eso. Pero acá, Tommy te desafía a sección Tommy, no es paraíso. Esto se va a poner intenso, señores. O sea, paraíso, después habla lo tuyo. Tommy te desafía y dice que era. Bueno, ¿cuál es igual si el emoticón que se repite? Claro, es ese, ahí está. ¿Cuál es el que se repite? Es fácil para jugar. ¿Era cuál es el que se repite? Sí, claro. ¿Era cuál es el que se repite? Bueno, ¿cuál es el que se repite? Sí, es para un pantalazo de vista. ¿Lo sacaste, Pablito? ¿No lo sacó? Pablito es re fácil la de hoy. Justo la de hoy, qué facilísimo. Bueno, hay uno que se repite. Hay uno que se repite. Bueno, muy bien. Tenemos, hicimos viaje, hicimos desafío, tenemos consignas que tienen que ver con un tema de actualidad, Tommy. Exactamente, Nuri, vamos con la consignas que es, a ver, estamos en la semana de helado artesanal, ¿se acuerdan? Bueno, aprovechando esta semana, se hizo una encuesta acá en la Asociación de Heladeros Artesanales, hizo una encuesta que dice que los argentinos escuchen bien, comemos, en realidad tomamos, siete kilos de helado por año. Una cosa increíble. ¿En serio? Sí, siete kilos, cada uno, ¿eh? O sea, vos siete kilos, yo siete kilos, Pablo siete kilos, Leo siete kilos, trae cámara siete kilos. Obviamente algunos por ahí comen, no sé, un pie. ¿A dónde van los siete kilos de helado? Y no sé, depende del gusto que pidas. ¿Al gimnasio? No, porque viste que los de fruta es como que son para bajar la comida, te dicen siempre. Sí. Después si es el de crema, bueno, te engorda un poco más. El limón. En fin, bueno, la cocina es, siempre preguntamos cuál es tu gusto favorito, esta vez no. Vamos a preguntarte cuál es el gusto que no va en el kilo de helado. Ah, el gusto que no va. El gusto que no puede ir en el kilo de helado, porque te lo arruina. El gusto que no va, a ver, crema de cielo. Ah. No existe más, ¿existe? Sí, que no existe. No, no me gusta, no me gusta. Para mí el que no va. A mí me gusta el zambayón. Sí, pero viste que hay helados que te lo mezclan, a ver, vos ponéle, la menta granizada, que es la muerte. Sí, no me gusta tampoco. Después, si vos lo pones al lado, no es un dulce de leche o de otra cosa, encima te lo contamina. Sí, 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 es como el pescado en el freezer, que lo tenés que cerrar muy bien, porque te... Yo digo no menta. ¿Usted dice menta? No. No menta. Yo descarto de plano, están todas las heladerías y no puedo entender que sea un helado que es elegido por la gente. Quinotos al whisky. Porque o comes quinotos o te tomás un vaso de whisky, maestro. Está bien, está muy bien. No es cierto de quinotos al whisky, no. Es cierto, es cierto. No, yo tampoco elegiría quinotos al whisky. ¿Te gusta, Tomi? A vos el de quinotos te tiene que gustar, porque si a él no le gusta, vos te gusta. No, no, no. Igual si a Paraíso no le gusta, a mí me encanta. Claro. Qué rico que es el quinotos al whisky. Es así, es la regla. Pablito, ¿a vos te gusta? Yo para los no gustos soy convencional. No me gusta el de frutillas. ¿No te gusta el de frutillas? Ah, para mí es clave el de frutillas. Tiene que estar. Que se vaya. Dulce de leche tiene que estar siempre. Sí, totalmente. Siempre, y frutillas es el segundo que tiene que estar. Pero ahora, ¿sabes cuál reemplazó mucho la frutilla? ¿Cuál? La frambuesa, está saliendo mucho.